Sí, yo creo que había muchas cuentas más, o sea, hubo otra auditoría donde se encontraron más de 100 cuentas que están en eso. ¿Pero esos 303 millones? Digo, vuelvo a decir, o sea... ¿Usted los recibió? No, 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 el caso es, lo que le estoy diciendo yo es, toda la parte que nos tocó a nosotros por auditoría, lo estuvimos resolviendo, estuvimos mandando toda la información que nos pidieron y en su caso ajustando, en su caso ajustando todo lo que se tenía que ajustar. ¿Y dónde quedó ese dinero? Pues este dinero debe estar en la parte ahí, y si no está, debe estar un responsable, o sea, debe estar en la parte, o sea, si fue dinero del IE, debe estar en el IE. ¿Durante su administración, porque viene de su antecesor, dónde quedó ese dinero? ¿No tenía control sobre él? No tenía control sobre el dinero, es un dinero que no hay control en eso. Es una situación que toca mucho la Secretaría, o en este caso la Dirección de Finanzas y Administración, que es realmente quien, junto con Planeación, dan dirección a la parte financiera.